Buenos días aquí a todas las personas que ya se están conectando a esta sesión. Gabriela, buenos días. Buenos días, Belén Torres. Buenos días aquí, Gabriela San Martín, creo que es... Doe mi prueba mañana. ¡Uy, que te vaya súper bien, Gabriela! Josefina, buenos días. Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. ¿Perfecto? ¿No? Muy bien. Perfecto. Aquí está el ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones, donde todos los días vamos a estudiar un nuevo capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy nos corresponde estudiar la sesión número 8, que habla sobre conducción eficiente. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Quiero recordarles que tenemos muchos recursos de aprendizaje en nuestra plataforma para que ustedes los puedan utilizar. Recuerden que tenemos audolibros, podcasts, resúmenes, etc. También, recordarles en lo posible. Lleguen al 90% en su plataforma. Ojalá se presenten con el 90% ya hecho en su plataforma para que puedan dar un examen teórico, como se dice, más a la segura. ¿Ok? Que les vaya bien. Y, por supuesto, puedan dar un buen examen teórico. ¿Ok? Eso, lean el libro. Ya es súper importante hacer un repaso del libro. No es necesario aprendérselo por completo, pero sí es necesario repasar algunas partes. Recuerden que nuestras clases también son resúmenes y muchas veces nos centramos en lo más importante de cada capítulo. ¿Ok? Así que nos vamos hoy día con la sesión número 8, que habla sobre conducción eficiente. Buenos días, por acá tengo Iris. Buen día, Ronald. Buenos días, mi prueba es el viernes. ¡Oh, que te vaya muy bien! ¡Qué a poquito! Fernanda, buen día. Buenos días, Mélida. Katherine, buen día. Buenos días. Buenos días. Por acá tengo iPhone de Alejandra o Alejandro. No me aparece el nombre completo. ¿Ok? Muy bien. Un minuto, por favor. Vamos a ver. Mélida me dice mis pruebas mañana. Que te vaya muy bien. Comencemos, entonces. Nos vamos aquí a nuestra plataforma oficial. Recuerden que nosotros estudiamos desde aquí todos los días. Nos vamos a la sección que dice temarios. De aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí están todos los capítulos del libro de la conducción en Chile. Y nos vamos a aquel que dice conducción eficiente. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Comencemos. Dice así. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes. Cómo preparar el auto para realizar un viaje largo. Y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Fíjese que la conducción eficiente es una actitud y estilo de manejo que maximiza el rendimiento energético del vehículo. Este enfoque no solo mejora la eficiencia del combustible, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental y a la economía del conductor. El objetivo principal de este capítulo es ayudarte a desarrollar hábitos que mejoren continuamente tu conducción y aborden aspectos básicos del mantenimiento de tu vehículo. Esto se traducirá en una reducción del consumo del combustible y por ende un ahorro económico. ¿Cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Claramente que se reduce el costo de viaje y menor costo de mantenimiento, lo que hace que si tenemos el vehículo en buen estado, claramente que nos va a durar más. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética H han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente reduce entre el 10 y un 15% el consumo de combustible. ¿Cuáles son las principales técnicas o acciones de la conducción eficiente? La conducción eficiente reduce el consumo de combustible, como ya decíamos, entre un 10 y un 15% si aplicamos todas las técnicas que aparecen a continuación. El primer consejo es, planifique todos sus viajes. Siempre planifique y salga con tiempo. Revise mapas, trate de encontrar las rutas más cortas. Si elige rutas, elija rutas menos congestionadas y evite las horas de mayor congestión vehicular. Y si va a usar el GPS, hay vehículos que traen integrado el GPS, pero si usted va a utilizar el GPS de su teléfono, planifique la rutas antes del viaje y claramente ponga ese GPS o ese teléfono en un dispositivo especial. Recuerde que usted no puede manipular el celular mientras conduce. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor fuerza hay que hacer para mover. Lógicamente, ¿verdad? Mientras más pesado esté el vehículo, más consumo de energía o de combustible va a tener. Con menor carga se requiere menos esfuerzo y esto se traduce a menos consumo. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un porta equipajes o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar sobre un 20% en carretera. En este caso, el bulto o equipaje hace que el vehículo tome más masa, ¿ok? Que en este caso hemos visto algunos vehículos que parecen verdaderos edificios hacia arriba, ¿verdad? Con mucho equipaje. Eso provoca que el choque contra el viento sea mayor. Por lo tanto, el vehículo tiene que ejercer mayor fuerza y también, por ende, hay que tener mayor control del vehículo. Claramente que eso afecta a la aerodinámica, afecta al control de la conducción. ¿Muy bien? Entonces, en este caso se nos pide o se nos recomienda distribuir correctamente la carga o de manera equilibrada para que esto no vaya a afectar en nuestra aerodinámica. Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 PCI del nivel óptimo de aire de los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. Recuerde que como conductores debemos saber cuál es el PCI adecuado para nuestros neumáticos. Generalmente, eso aparece en el manual del vehículo o también viene inscrito en el borde de la puerta del conductor. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave para mantener un buen rendimiento. El filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo de combustible en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% del rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Hay que mantener un registro de todas las mantenciones que le vamos haciendo a nuestro vehículo. También, por ejemplo, el cambio de aceite. ¿Cuándo se hace? ¿Cuándo me lo indica el fabricante? ¿Y cuándo se lo dice el fabricante? Se lo va a decir cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer este cambio de aceite y cambio de filtro. Es bueno ir anotando y haciendo un registro de las mantenciones que vamos haciendo. Así vamos a ir sabiendo cada cuánto kilometraje tenemos que volver a hacer esta mantención. Muy bien. Dice acá. El PCI, Camila Morada, el PCI significa nivel óptimo de aire. Eso es el PCI. Ya es el nivel óptimo de aire de tu neumar. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, no pise el acelerador, pues tal acción solo genera un incremento en el consumo de combustible. Los vehículos de ahora no lo necesitan. No es necesario pisar el acelerador al encender el vehículo. Salvo que exista un sistema de seguridad que usted tenga que hacer, pero claramente usted lo va a saber. ¿Ya? Pero no es necesario realizar esta acción. Al conducir, acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. ¿Cuándo, por ejemplo, aceleramos a fondo? Cuando, por ejemplo, vamos a realizar un adelantamiento o vamos a realizar un sobrepaso. En esos momentos es cuando aceleramos a fondo. ¿Muy bien? En esos momentos es cuando aceleramos a fondo para poder generar o realizar esta manita. Pero generalmente en todo el contenido del libro del conductor se nos manifiesta en este caso que tenemos que conducir tranquilos. ¿Ya? Evitar acelerar constantemente. Y si vamos a acelerar, que sea por una situación en particular y que estemos conscientes que esa aceleración, claramente que genera mayor consumo. ¿Conduzca siempre a una velocidad óptima? Aumentar en 10 kilómetros por hora ahorra unos pocos minutos, pero aumenta el consumo de combustible en un 10% y más. Si bien en carreteras se permiten límites de velocidad de 90, 100 hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante, del orden de un 10% y más. Claro, si viajas grandes distancias, podría justificarte el circular a una máxima velocidad permitida. Pero en el caso de distancias menores a 100 kilómetros por hora, la ganancia de tiempo es bastante baja. ¿Qué quiere decir esto también? Por ejemplo, si usted va conduciendo en una autopista y va a 100 kilómetros por hora y lleva esa velocidad constante durante todo ese trayecto, significa que en ese momento es cuando menos combustible gastas. ¿Cuándo gastamos más combustible? Cuando, por ejemplo, estamos en un taco. Cuando estamos en un taco y tenemos que acelerar y frenar constantemente, en ese momento es cuando más combustible gastamos. Evita exigir el motor. Use las marchas más altas a bajas revoluciones para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia. ¿Qué significa esto? El motor a altas revoluciones consume más combustible. Recuerde, ¿quién mide las revoluciones del motor? Las mide el tacómetro que tenemos en nuestro panel. Para optimizar el rendimiento, mantenga las revoluciones bajas, utilizando marchas altas que pueden ser tercera, cuarta o superiores. Por ejemplo, al conducir a 70 kilómetros por hora, elija la marcha más alta posible, como la quinta, por ejemplo, para reducir el consumo y mejorar la eficiencia. En este caso, si yo voy a 70 kilómetros por hora y, por ejemplo, voy en cuarta o voy forzando el vehículo en tercera, claramente que la revolución del motor se va a acelerar bastante, porque no es el cambio que corresponde, ¿verdad? Entonces, tengo que buscar una marcha más alta que no vaya a elevar demasiado las revoluciones del motor, ¿ok? Mantenga una distancia prudente. Mantenga una distancia prudente, evite frenadas bruscas y ahorrar combustible. Para mantener un buen rendimiento y ahorrar combustible, es importante mantener una distancia prudente respecto del vehículo que te precede. Esto te permitirá evitar frenadas y aceleraciones constantes, las cuales exigen más potencia al motor y aumentan el consumo de combustible. Frenar y acelerar de la manera más suave reduce el consumo de combustible. En este caso, si usted va a ahorrar combustible, siempre, por ejemplo, si estamos en un taco y el vehículo que está delante tuyo, la idea es que mantengas una distancia bastante con él, para que tú puedas mantenerte en una velocidad constante. Una velocidad baja puede ser 10 kilómetros por hora, porque el taco avanza, pero poco. Entonces, te mantienes a esa velocidad y este espacio te va a permitir que no aceleres y frenes acá. Porque el acelerar y frenar, claramente es cuando más combustible gastamos. Ahora, acelerar y frenar más suave reduce el consumo de combustible. Lo que tenemos que evitar son las frenadas y acelerar de golpe, podríamos decir. Evite frenadas de último menú. Frena con anticipación y use la caja de cambios para reducir el consumo de combustible y mejorar la eficiencia. Para reducir el consumo de combustible, frene con anticipación siempre que sea posible. Al ver un semáforo en rojo o una señal pare, disminuye gradualmente la velocidad usando la caja de cambios. Mantén el cambio puesto sin pisar el embrague ni pasar a neutro. Reduzca las marchas una a una si necesita frenar más rápido. Esto reduce el tiempo que mantienes el pie en el acelerador, mejorando la eficiencia. ¿Qué significa eso? Si usted ve que adelante suyo hay un cruce y usted se tiene que detener porque claramente viene la luz roja. Se te dice que empieces a frenar mucho antes. Comienza a dejar de acelerar. Primero, dejo de acelerar. Comienza a bajar la velocidad del vehículo. Comienza a frenar con el motor. ¿Cómo se frena con el motor? Comienza a bajar las marchas. De cuarta, bajo a tercera, bajo a segunda y me mantengo. ¿Ok? Hasta que cuando llegue finalmente al semáforo, llegue casi detenida. ¿Ok? Cierra las ventanas. ¿Ok? ¿Por qué debo embragar para frenar? Porque los sistemas... A ver, no tengo la explicación mecánica del sistema catering. Ya, porque yo no soy mecánico. Mecánico. No tengo la explicación mecánica. Pero el embrague es un pedal que claramente tenemos que utilizar para pasar las marchas. Primero que todo, se presiona el embrague, se separan los discos. ¿Ok? Se separan los discos y ahí uno pasa las marchas. Cuando uno va a frenar, se te recomienda usar el embrague para no frenar de golpe. Para que la frenada no sea tan intensa. ¿Ok? Pero cuando vas a una velocidad muy baja, solamente conviene pisar el freno. ¿Ok? En este caso, el... Cierra las ventanas. Conducir por las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible, debido a la resistencia aerodinámica adicional que se crea. El aumento de la resistencia al aire. Cuando las ventanas están abajo, el flujo de aire entra al vehículo, creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica. Esto hace que el motor tenga que trabajar más para mantener la velocidad. Mayor consumo de combustible. A velocidades altas, como carreteras y autopistas, la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible. Conducir con las ventanas abajo, en estas condiciones, puede reducir la eficiencia de combustible considerablemente. En este caso, se nos recomienda que si usted va a circular sobre los 60 kilómetros por hora, claramente suba las ventanas y active el aire acondicionado, en este caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vas sobre los 60 kilómetros por hora, en este caso, abres las ventanas, el aire va a entrar dentro del vehículo, se van a generar estas turbulencias, el vehículo se va a sentir más pesado y claramente hay mayor consumo de combustible. ¿Ok? Utiliza el aire acondicionado de forma racional. Debemos tener en cuenta que una temperatura de 24 grados Celsius es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible innecesariamente. El uso de aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano, pero se advierte que aumenta el consumo de combustible, atención, hasta el 20% en condiciones extremas. Se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior, pero se señala que sobre los 60 kilómetros por hora esto puede generar resistencia aerodinámica, siendo más eficiente cerrar las ventanas y usar la ventilación del vehículo. Luego activar el aire acondicionado si es necesario. En este caso, el aire acondicionado, en este caso, se usa claramente, o sea, si vas a subir las ventanas, ahí se utiliza. Pero ten claro que cuando se usa el aire acondicionado, estamos aumentando el consumo de combustible. Finalmente, se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar al destino, ya que los cambios de temperatura efectivamente pueden afectar su salud. Si te detienes por más de un minuto, apague el motor. Es más eficiente apagar el motor en paradas que superen el minuto, pero no en detenciones cortas como el CEMAN. ¿Ok? Y adelantamientos y situaciones de emergencia. Siempre prioricen la seguridad y eviten el estrés. La seguridad debe prevalecer sobre la economía al conducir. Adelante. Solo si hay distancia para evitar riesgos. El estrés aumenta el peligro y el consumo de combustible. Así que evita conducir en situaciones de estrés intenso. ¿Por qué debemos evitar las frenadas de último minuto? Si frenas a último minuto, además de exponerte a siniestros, perderás la oportunidad de ahorrar y no ganarás nada de tiempo. En este caso se ve la imagen, ¿verdad? Si programas tu frenado ante una detención inminente, reducirás las posibilidades de un siniestro y ahorrarás combustible durante una buena parte de la maniobra. Recuerda que una vez que retomes tu trayecto, debes acelerar de manera suave. Por último, hablemos de la seguridad. No es casualidad que los fundamentos de una conducción segura se alineen con los de una conducción eficiente. Se busca reducir el consumo de energía. Fíjese que la conducción segura con la conducción eficiente siempre van a estar ligadas a la una con la otra. ¿Ya? Siempre van a estar en complemento. Ya que una conducción... Si yo genero una conducción segura, por consecuencia voy a tener una conducción eficiente. Y al revés. Si genero una conducción eficiente, por consecuencia voy a tener una conducción segura. En realidad, una conducción segura es esencial para alcanzar una eficiencia óptima. Al emplear técnicas que aseguran tanto la protección del conductor y los pasajeros como la de los demás en la vía, se fomenta el uso responsable y eficaz del vehículo. Esto no solo refuerza la seguridad, sino que también contribuye a un menor consumo de combustible, aportando ventajas económicas y ecológicas. ¿Cuáles son los principios que fomentan la seguridad y la eficiencia? Primero, atención a las condiciones que rodean al conductor. Le va a permitir reaccionar apropiadamente y evitar siniestro. Asimismo, un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reduce el consumo de combustible. Aquí estamos hablando principalmente de la seguridad. Cuando hablamos de reaccionar apropiadamente, evitar siniestros y atención a las condiciones que rodean al conductor. Recuerden que nosotros en la conducción nos vamos a enfrentar a muchas situaciones que muchas veces el libro nunca nos contó. Nadie nos dijo. Vamos a tener que resolver situaciones. Vamos a tener que resolver problemas muchas veces que tienen que ver con otras personas quizás o que tienen que ver con desafíos que se nos presentan en la conducción. Para eso tenemos que usar el sentido común. Muy bien, sentido común. Y siempre, ante todo, privilegiar la seguridad. Distancia mínima con el vehículo que precede. Se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar. Además de evitar frenar y acelerar constantemente, lo que generaría un mayor consumo. Estados de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo, pues inciden conductas erráticas, como un retraso en el paso de las marchas y frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes, cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible, beneficiándose no solo a usted mismo, sino también al medio ambiente. Fíjese que en el estado de salud, estrés y cansancio, siempre seamos conscientes que nuestro estado de salud y también nuestro estado emocional, es importante en la conducción. Ya que si nos encontramos en una situación de estrés o en una situación de angustia profunda, claramente que va a afectar mi concentración. Y al afectar mi concentración, puede traer claramente efectos bastante nocivos e inseguros para la conducción. Por lo tanto, cuando no me siento en condiciones, ya sea físicas, mentales o emocionales, de conducir, no lo hago. Finalmente tenemos una normativa legal, un video de apoyo aquí del profesor Moisés, uno de nuestros instructores de práctica de ESEC, y el test de la unidad. Un capítulo más cortito que el que hemos visto en otras oportunidades. Vamos a hacer algunas preguntas, ¿ok? Ustedes me responden en el chat la respuesta que consideren que es correcta. Dice así. Su vehículo, al llevar carga extra, es probable que A. Deba inflar más los neumáticos delanteros para obtener una mejor conducción. Esto lo vimos ayer, ¿ya? En conducciones, circunstancias especiales. B. Los neumáticos necesitan más aire. Aquí usted puede marcar más de una alternativa. Sí. Que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. D. A los neumáticos deba sacarles aire para evitar un reventón. ¿Puede marcar más de una alternativa? Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Que los neumáticos necesitan más aire. Eso es correcto. Que deba aumentar el tamaño de los neumáticos. Siempre es bueno preguntarle a un mecánico, a algún especialista, si voy a sobrecargar el vehículo, si es necesario hacerlo, ¿verdad? Y claramente que eso sí es correcto. Eso de inflar los delanteros o los traseros, la verdad es que no corresponde frente a esto. Y luego sacarles aire. No, no, no. Eso tampoco corresponde. Aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Esto es A, verdadero. B, falso. Claramente que es la letra A, que es verdadero. Y eso es correcto. Siguiente pregunta. Para una conducción eficiente, abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado, A, es mejor para mantenerse despierto. B, es una medida de ahorro equivocada porque se gasta más combustible. C, ahorra combustible. Muy bien, me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. A, un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja en los neumáticos. B, un llenado de combustible. C, salir en la marcha adecuada, sin mantener el embrague presionado por tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente. Ustedes me dicen que es la letra A. Mantenimiento deficiente. Y eso es correcto. Aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. Si nosotros no mantenemos el vehículo en buen estado mecánico, claramente que va a aumentar el consumo de combustible y va a aumentar la contaminación también atmosférica. La letra B no puede ser porque el llenado de combustible no provoca eso. Y la letra C, salir en la marcha adecuada, sin mantener el embrague presionado por un tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente. Fíjate que la letra C es bastante confusa. Ya, yo la empiezo a leer y me empiezo a imaginar cada palabra y la verdad es que me termino confundiendo. ¿Ok? Así que claramente que la correcta es la letra A. Muy bien. Perfecto, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este capítulo. Les recuerdo que es un capítulo más breve. Es un... Profe, usted no... Ah, no. Ay, era la pregunta, Camila. Déjame anotarla, ¿ya? Lo olvidé completamente, Camila. ¿Te podrías conectar mañana, por favor? ¿Te podrías conectar mañana para tenerte la pregunta? ¿Ya? Por favor, te lo pido. Y te pido disculpas también porque lo olvidé. ¿Ya? Pero lo voy a dejar anotado en este momento. ¿Ok? Lo voy a dejar anotado en este momento para tenerte la pregunta mañana. ¿Ok? Ya. Ha sido un placer poder acompañarlos en esta oportunidad. Y nos volvemos a encontrar mañana. Recuerden que a las 21 horas repetimos este capítulo. Informaciones importantes. Nos toca el día de mañana. Vamos a hablar específicamente de la documentación del vehículo y cómo adquirirla y cómo renovarla año tras año. Muy bien. Ese es el tema de mañana. Muy bien. Ha sido un placer que tengan un excelente día. y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.